Señor, señora, el que no vino a Gerardo Ortiz se lo perdió. Por acá tengo estas preciosuras que están del lado izquierdo mío y por acá tengo a estas muchachas que ni me pelan, ¿verdad? Pero por acá sí me pelas, ¿verdad? Sí, sí. ¿Sí me haces caso? Sí, sí. Oye, ¿cómo te llamas? Cariana. ¿Cómo? Cariana. Cariana. Es como una mezcla Carolina, Ariana o... Más o menos. Órale, órale. Oye, ¿cómo te llamas? Alexandra. Alexandra. ¿En serio? Qué bonita sonrisa tiene. Gracias. Ah, oigan, a ver, ¿ustedes vienen a ver a Gerardo Ortiz nada más? Claro, no pasa a él. Y a ver, a Luis Coronel también. A Luis Coronel. ¿Y al Kevin? También. ¿Y al Adrián Carter? No, a Javier Rosas. ¿Cómo que? ¿Y a los reyes, a los tres gruperos? También. ¿Y a Julio González? Ah, obvio. Ah, primerito. Sí, obvio, obvio. A ver, ¿quién es Julio González? Állate por él. Ahí está abajo. Ahí está abajo. Señor, ya lo sabe, estos tres gruperos, estamos a las cinco y media de la tarde, en todos los eventos, los mejores videos, ¿verdad, tres gruperos? ¿Eh? Tres gruperos, miren el programa. El mero, mero. ¿A veces? ¿De vez en cuando? No, sí, sí lo miro. ¿Y en YouTube no has visto? No. Bueno, en YouTube, entras a la página de YouTube, buscas tres gruperos, buscas a Adrián Carter, Julio González, a quien busques, ahí vamos a estar. Ah, ok, perfecto. ¿Quieres mandar saludos? No, está bien. ¡Tres gruperos! Así está bien. ¡Tres gruperos! ¡Tres gruperos!